Vale, pues ya han revelado la nueva leyenda de Brawlhalla Ahí está, ahí está Se llama Thea Lleva rocket y botas Ahí está Está guapísima la leyenda La animación, qué guapa Se escucha todo, ¿no? Creo que sí Esta leyenda va a prometer muchísimo Me he quedado afónico por temas que no... Que no quiero contar, pero... Pero eso La leyenda está guapísima, ¿eh? Está Thea Ojo Bueno, han enseñado gameplay también de la leyenda La leyenda es esta, la que estáis viendo en pantalla Dios, de verdad, está muy chula Tiene rocket y botas Qué chulo, de verdad Y esta leyenda promete bastante, ¿eh? Contatezco Ahí está, con rocket Ahí tiene la roca en la Thea Qué guapa la leyenda Esta leyenda va a prometer bastante No pueden enseñar los sí Porque los sí se van a revelar después Más tarde Pero de verdad, la leyenda está guapísima De verdad, lo vamos a disfrutar muchísimo esta leyenda Yo creo que va a ser una de las mejores leyendas que va a haber en el juego Oh, creo que eso es un bot y está reciclando, ¿no? Ahora los bots reciclan Qué guapo Pues bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejen vuestro like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Un saludo a todos y nos vemos Adiós